Hola niñitas, que delicia compartir nuevamente con todas ustedes, que emoción que llegó una nueva semana para poder regalarles todos mis tips, así lo ve Camila, o así lo Camila. Bueno, el video de hoy lo he estado esperando con muchísima ansiedad y con muchísimas ganas porque cada vez que yo ando por ahí en mis instastories, ustedes saben que yo me la paso para ahí y para abajo con este perolito y con mis stories todo el día en mi cuenta Camila Canabal. Si todavía no me siguen, síganme en Instagram, Camila Canabal. Bueno, entonces les decía, porque yo siempre me voy por aquí y por allá, que cada vez que estoy grabando el Minza Story con mi moño al descuido, como le llamo yo, ustedes siempre me escriben por el directo Camila, por favor, queremos un tutorial, cómo te lo hiciste, qué productos usas. Por eso hoy en los tips, así lo Camila, cómo logro hacerme un moño al descuido. Lo primero que quiero compartirles es que este moño se lo pueden hacer con el cabello liso o con el cabello con onditas como lo tengo hoy, pero honestamente a mí me gusta más cómo queda el moño con el cabello ondulado porque logramos tener un poquito más de volumen. Leo sus mentes. Y sé que estarán preguntándose, ay, pero Camila tiene que enseñarnos cómo se hizo esas ondas primero. Bueno, eso es porque no has visto todos los videos de mi canal YouTube, porque aquí les voy a dejar ahí abajo en la cajita de información el video de ondas al descuido. Es súper fácil hacerse estas onditas que me gustan mucho porque uno queda, digamos, peinado. Y aparte para los climas húmedos, como en el caso de los que vimos en Miami, es perfecto porque puedes tener un poquito de frizz y casi no se nota. Así que este es un peinado que yo recomiendo muchísimo. Aparte me gusta porque se ve como natural y como siempre les digo, es súper fácil de hacer. Niñitas, es súper, súper importante que cada vez que se vayan a secar el cabello o cada vez que se vayan a ondular el cabello con esas tenazas o esas pinzas que están hirviendo, tenemos que protegerlo porque si no lo vamos a achicharrar. Y eso no es lo que queremos. Queremos que el cabello quede bonito, pero sobre todo en mantener la salud del cabello. Mantenerlo bien, mantenerlo hidratado y que esté siempre bonito y sedoso. Porque si no, nos vamos a convertir en una escoba que camina. A veces les digo que yo estoy medio escoba, pero bueno, igual lo protejo y lo cuido muchísimo. Para cuidar el cabello acabo de descubrir este producto que me encanta. Es de la marca Caviar y se llama CC Cream 10 en 1. Este producto es hashtag del más allá. Se lo súper recomiendo. Este producto hidrata, da brillo, da suavidad, te protege contra los rayos del sol. Estoy leyendo toda la parte de atrás. Parece que me lo aprendí en memoria, pero no. Te protege también para que no se te quiebre, el cabello no se rompa, te da fuerza el cabello, la manejabilidad. Fíjense que yo me lo puse, pero igual te lo deja suave el cabello, no te lo deja duro, cosa que me encanta. Y lo más importante, no protege contra el calor de las tenazas o de las pinzas. Así que yo, cada vez que me voy a secar el cabello, utilizo este producto que me encanta. Bueno, es el que estoy utilizando actualmente. Y otro producto que estoy amando, que es insólito, increíble, es este aceitito de la marca Rica. Ya esto va, como decimos en Venezuela, palo abajo, porque es una delicia, la maravilla, che, de este aceite. Es que te lo puedes colocar con el cabello húmedo, también para proteger del secado. Te lo puedes colocar con el cabello, como lo tengo ahorita, después. Yo lo utilizo, la verdad, toda la semana. Por ejemplo, hoy, ahorita me voy a poner un poquito, me voy a aplicar, miren, no saben la delicia de olor de este producto. Te aplicas un par de gotitas o más de un pavo, lo que sea, no importa, porque lo que me encanta de este producto es que no te deja el cabello grasoso. Es una maravilla. Entonces yo, al día siguiente, después que me hago estas onditas, me paso un poquito de esta forma, como les estoy enseñando. Para el frizz también te sirve, aquí arriba, que siempre tenemos frizz. Bueno, hay muchísimas maneras, se los súper recomiendo. Otra manera de usar este producto, cuando me voy a teñir, bueno, te lo colocas en las puntas para que no se te manchen las mechitas. Todos los productos que siempre les recomiendo, se los voy a estar dejando en la cajita de información para que puedan hacer ustedes sus investigaciones y encontrarlos. Siempre me preguntan, cada vez que me escriben, ¿cambio dónde los buscamos? Miren, niñas, cuando yo no sé dónde encontrar algo, voy directo a Amazon y allí seguramente lo van a encontrar. Si tienes el cabello súper sedoso, muy liso y te cuesta muchísimo que te agarren las onditas, quieres darle un poquito más de cuerpo, una vez que te hagas las ondas, te puedes aplicar un poco de shampoo seco o dry shampoo para darle volumen al cabello. Esto es una maravilla. Como les dije, que a mí me gusta hacerme este moño al descuido cuando el cabello está un poquito sucio. Yo, por ejemplo, hoy me lo lavé, ¿verdad? Si me lo quiero hacer mañana para que el cabello quede como recién lavadito, me aplico un poquito de dry shampoo y listo. Esto es un producto que tenemos que tener siempre porque nos saca de apuro. Bueno, manos a la obra para enseñarlas a hacer este moño al descuido, hashtag del más allá y túper, súper fácil. Ustedes no van a creer lo fácil que es que esto se hace más o menos en 30 segundos y no exagero. ¿Qué tienen que tener? Pueden tener un cepillo como este o un peine y también una colita. La colita es muy importante porque tiene que ser una colita de esas que agarren un poquito, ¿no? Eso es todo, esas tres cositas y ya. Ajá, niñetas. Ustedes pueden decidir si quieren hacerse el moño con la línea de lado, como la tengo yo ahorita, aunque no está completamente de lado, está al descuido y esa es la idea. Bueno, voy a hacer uno con la línea para que vean la diferencia y uno sin la línea porque es tan rápido y a Franklin, mi productor, se le acabo de ocurrir que haga las dos, entonces, ¿eh? ¿Vieron que a veces los hombres piensan bien? Se les ocurren cosas buenas a los hombres también a veces. No siempre, no siempre. Generalmente no, pero bueno, de vez en cuando tienen así como un ataque de lucidez. Muy bien, Franklin, te felicito. Aquí se ve, lo que tienen que hacer es como demarcarla con los deditos. Yo lo hago con los dedos, ¿ven? Como que me llevo un cabello para acá y luego cabello hacia el otro lado. Y a mí me gusta que en esta parte quede un poquititito de volumen, en la parte de arriba, un poquito, una cosita de nada, como digo yo, pero que la cola quede alta. Entonces, donde está la cola alta, ustedes se van a apretar. Yo a esta colita le doy tres vueltas. Y ahí está, ¿ven? Quedó la colita. ¿Ven cómo quedó? Bueno, aquí tenemos un poquito marcada la linecita. Puedo soltar un poco más los cabellos para que quede más al descuido acá adelante. Inclusive, a veces se le pasa un poquito el peine. ¿Qué hacemos ahora para que quede el moño? Esto es lo más fácil, esto es demasiado fácil. Van a agarrar la colita. Hago como un... Como le doy un poquito de vuelta, así, y la paso por abajo. Miren qué fácil, niñita. Y luego agarro un pedacito de la cola que tengo acá y piso el cabello. Eso es todo, niñas. Entonces, así tapo la cola y luego me dispongo a desordenar el cabello. ¿Ven cómo queda? Súper, súper el descuido, miren. Me voy a voltear para que vean. No se preocupen si tienen algunos pelitos por ahí. La colita no se ve por ninguna parte. Y es algo... ...que se pueden hacer ustedes en 30 segundos. Es demasiado sencillo. Entonces, se pueden dejar... Bueno, nada, un cabello así como yo me dejé. Pueden inclusive también sacarse otro poquito por acá. Yo a esto no le coloco laca ni nada porque a mí me gusta así. Como se ve, como luce, como que... Me lo hice en dos minutos y realmente me lo hice en dos minutos. Me lo voy a quitar y les voy a mostrar sin estos cabellitos adelante porque sé que hay muchas que no les gusta colocarse cabellitos adelante. Ay, ¿cómo me quedaré esto? Ay, ¿cómo me quedaré esto? El cabello lo quito. ¡Quedé como una leona! Déjenme ver si puedo hacer con la línea marcada en el centro. Me encantan los peinados con la línea al medio. Ya hicimos la línea, volvemos a hacer la cola. Yo le doy tres vueltas. Después que hacemos la colita, levantan un poquito para que dé volumen. Levantan un poquito para que dé volumen, ¿ven? Me dejé estos dos cachitos de cabello che acá adelante porque los tengo cortitos, aunque ahora les voy a hacer otra propuesta sin cabello adelante. Le damos vueltas y nuevamente tratamos de cubrir la colita y cuando llegamos acá al final, agarramos un pedacito de la colita y escondemos o sujetamos el cabello. Luego, abrimos. Y ahí está con la línea al medio. Súper al descuido. Esta es la propuesta que ustedes más ven. Esta me la hago en 30 segundos, literal. Se pueden peinar aquí atrás si quieren un poquito. Agarran la colita y vamos. Este a veces me lo hago súper alto. Una, dos, tres. Ahí está. Entonces ahora damos vuelta el cabello así. Entonces así queda, ¿ven? Y ustedes lo pueden poner más al descuido o menos, dependiendo de su estilo. Lo desordenan más o lo dejan así. En este caso, bueno, les muestro esta opción que no tiene cabello en la cara. Un dato que no les he dado es que si eres de esas personas que no puedes con lo desordenado o con lo desprolijo o con los cabellitos así todos sueltos, pues nada, la laca. La laca. Miren esta que bella que me regaló. L'Oreal. Qué divina esta laca con mi nombre. Cualquier laca que funciona perfecta. Porque hay personas que definitivamente no resisten, no aguantan, como que dicen, no, yo no me puedo ver los cabellitos sueltos. A mí me gusta que se vea desordenado porque siento que se ve muy relajado y bonito. Pero si no te gusta, pues la laca es tu aliada. Lo cierto es que este moño, si le colocas bastante laca, también te sirve hasta para ir a un matrimonio. Rimó eso, creo. Este moño para matrimonio. Y así llegamos al final de los tips. Así, Love Camila, por el día de hoy. Gracias, niñitas, por acompañarme semana a semana. No sé si se han dado cuenta, pero ya estamos cerquita de los 100.000 suscriptores. ¿Qué tal si me ayudan a llegar rápido a esa meta? Vamos a compartir todos mis videos para que nuestra familia siga creciendo cada vez más y pronto podamos celebrar juntas. También les invito a dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlas, a decirme qué más quieren ver en mi canal de YouTube para complacerlas. Les mando un beso y un abrazo. Que vuele desde aquí hasta allá. Chau, chau, chau.